Las llamadas es un espectáculo popular en el que uno goza siempre, salir con canela es un placer, preparar con toda esta muchachada también, es una noche de disfrute pleno en el que la gente que está mirando las llamadas también disfruta mucho, así que en realidad el carnaval uruguayo es para mí de lo más lindo que hay. La comparsa es una suma de diferentes componentes de las naciones del 1820 al 1850 que fue cuando se gestó lo que hoy conocemos como comparsa de candó. Participar de esta llamada para mí es una experiencia nueva, primeramente porque soy cubana, no soy de acá de Uruguay, es una experiencia que la voy a disfrutar mucho en esta oportunidad que me ha dado Canela de participar en su comparsa. ¡Gracias!